Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar los comentarios que me gustan en Instagram. Perfecto, para ello vamos a dirigirnos como tal a la aplicación de Instagram. Una vez aquí en el perfil general, tenemos que ir a la parte superior derecha en donde encontramos tres íconos. Entonces vamos a dar un clic en las tres líneas. Y aquí ya vamos a tener varias categorías como tu cuenta, cómo usas Instagram para profesionales, entre otras. Vamos a mantenernos en cómo usas Instagram. Entonces aquí tenemos que dirigirnos, por ejemplo, a tu actividad. Perfecto, y ahora en interacciones ya tenemos me gusta, comentarios, etiquetas, respuestas con stickers y opiniones. Entonces vamos a dirigirnos a comentarios. Y aquí pues básicamente va a estar todos los comentarios que nosotros hemos realizado, ¿no es cierto? Pero si presionamos en me gusta, por ejemplo, va a estar aquí pues todas las publicaciones a las cuales nosotros hemos dado un me gusta. O a su vez puede ser, por ejemplo, videos, fotos, incluso imágenes, ¿no? Entonces ahí va a aparecer el comentario y pues nuestra reacción, ¿no? Entonces así de fácil y sencillo podemos pues verificar en los comentarios que nos agrada en la aplicación de Instagram. Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y pues hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!